Bueno, es importante para nosotros mantener frecuente contacto con la Cámara que representa los actores mineros en un momento de una gran e histórica oportunidad para Salta en el desarrollo de esta actividad. Tenemos que juntos trabajar la enorme responsabilidad que conlleva el desarrollo minero permanentemente interactuar e ir cerciorándonos que se van cumpliendo parámetros que para la gestión del doctor Sáenz son fundamentales, vinculados sobre todo a la licencia social, a la participación y pertenencia y desarrollo favorable de las comunidades influenciadas por los proyectos, eso para nosotros es central, capacitar nuestra gente que accedan a mejores y mayores oportunidades laborales, desarrollar proveedores, ese es un eje central que trabajamos e interactuamos con la Cámara, que representa a las empresas, la sustentabilidad ambiental, el debido y eficiente manejo del recurso agua, pasar revista al deber que tenemos de ser celosos custodios de estos activos que menciono y al mismo tiempo ver cómo juntos interactuando podemos ir mejorando los mecanismos administrativos, hablamos de estudios de impactos ambientales que tienen que presentarse con un enorme grado de responsabilidad para que el trabajo de su aprobación y posterior fiscalización y control sea realmente seguro y nos dé tranquilidad a todos los salteños, cómo mejoramos la ida y vuelta de expedientes cuando hay observaciones, entonces le hemos comentado también ciertas modificaciones a la norma que estamos planteando a la legislatura para mejorar y eficientizar estos mecanismos de gestión de un trámite administrativo en la Secretaría y a su vez tener el juzgado un poquito más liberado de cuestiones de mero trámite para que se ocupe la autoridad judicial de las verdaderas e importantes cuestiones de fondo. Así que todo esto hemos pasado revista y seguimos avanzando siempre en una interacción público-privada que es lo mejor para equivocarnos lo menos posible. Y la verdad que estamos muy contentos, fue una reunión donde pudimos hacerle llegar nuestras inquietudes al Ministro para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo de la provincia y de la actividad. Entre los temas que se trataron estuvieron el plazo de los impactos ambientales, cómo la Secretaría se está agilizando, teniendo en cuenta esta nueva etapa de desarrollo de la actividad. Después algunos temas sociales que también nos preocupan y los que estamos trabajando sobre todo para el desarrollo de las comunidades, de los proveedores locales. Y la verdad que muy gratamente recibimos información de que ellos ya estaban trabajando en todas estas inquietudes, así que nos vamos muy satisfechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.